El domingo pasado se inauguró el campeonato interbarreal de fútbol organizado por Liga Deportiva Barreal Ciudad de Machala con la participación de clubes y equipos de la Serie A y Serie B de diferentes parroquias de la ciudad de Machala. El evento comenzó con el ingreso de los equipos. Una muy buena asistencia al público se hizo presente para observar este evento. Uno a uno fueron pasando por la mesa de autoridades, dirigentes de Liga e invitados especiales cada uno de los clubes y equipos. El programa arrancó con el himno nacional del Ecuador, coreado por todos los asistentes. Seguidamente palabras del presidente licenciado Luis Jaco Memite, dando la bienvenida a todos los asistentes. A ustedes, a los 4.000 deportistas, a los 360 dirigentes que conforman los 120 equipos y clubes que van a participar en este año. La bienvenida a todos ustedes a este 49º campeonato nacional barrial de fútbol Ciudad de Machala. Muchas gracias. Momento propicio para la elección de la Madrina de Deportes. Una a una, todas las candidatas se hicieron presentes con las cámaras de saceros en el deporte. Su nombre, por favor, y aquí por... Gabriela Valdivieso, al fruterito. Hola, su nombre, por favor, y aquí por representa... Carol Sarango, y aquí por representa el nuevo pilo. Su nombre, por favor, y aquí por representa... Carla Díaz, y representa Borussia Sporting Club. Su nombre, por favor, y aquí por representa... Carla Reyes, y representa el tanque rojo. Muy guapísimas todas. Su nombre, por favor. Me llamo Karen Martínez, y represento al barrio Unión Gonzalina. Su nombre, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Maris Vallejo, y represento a Chiro Club. Su nombre, por favor. Buenos días, Adriana Quiroz, y represento al Unión Olimpíc. Su nombre, por favor. Quintia Aspinosa, equipo J.C. Su nombre, por favor. Buenos días. Es el Club Los Vieleros, de Oreja Yilán. Su nombre, por favor, equipo. Buenos días, mi nombre es Luisa Chamba. Su nombre, por favor, y aquí por... Buenos días, mi nombre es Leyda Alvarado, y represento al Atlético David Rodas Cuervo. Muy guapísimas. Su nombre. Buenas tardes, mi nombre es Melani Falconi, tengo 17 años, y represento al Pinchelero Fútbol Club. Su nombre, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Gisal Charit Ángel Jordán, representada Vivienda. Su nombre, por favor, y aquí por... Quintia Aspinosa, representada del Barrio Amazonas. Su nombre, por favor, y aquí por... Ana Milet Guajalac, Cañazos Sporting Club. Su nombre, por favor, y aquí por... Evelyn Espinoza. Su nombre, por favor, y aquí por... Mi nombre es Mario José de Briandes, representada del Club Deportivo Tres Caños. Su nombre, por favor. Dan Axue, representada Lagartera. Su nombre, por favor. Su nombre, Dan Espinoza. Su nombre, por favor, y aquí por... Mi nombre es Diana Lisbeth Vinces Pereira. Su nombre y su equipo... Erika Abelán y Remita. Su nombre, su equipo. Buenos días, mi nombre es Eliana Ramírez y represento a Nápoles Sporting Club. Muy guapa, muy guapa toda. Su nombre es... Jennifer Corneja y pertenezco a la sur oscura Puerto Bolívar. Arianna Fajardo, por favor, por favor, acá. Arianna Fajardo, y lo veo en la playa acá. Carelis Palma, representante a Palmeiras. Alinson Nicol González Álago. Angie Mabel Aragón. Mi nombre es Fabián Armírez y representa a CDS Sporting Club. Mi nombre es su equipo, representan... Mi nombre es Gabriela Lapo. Mi nombre es su equipo, por favor. Mi nombre es Denis y represento al equipo 10 de septiembre. Mi nombre es Elena Flores y represento al equipo Popinet. Su nombre es su equipo, por favor. Participante de invito mañana y tarde. Su nombre es su equipo, por favor. Mi nombre es Paola Adarza Quintana. ¿Su nombre es mi equipo? Emily Johnson. ¿Su nombre es su equipo? Leonela Lava y Flamengo. Su nombre es su equipo. Muy buenos días, soy Genesis Samira Pérez Triviño. Muy guapa, guapísima, son las candidatas donde va a ser la elección del equipo. A ver, mi amor, bella. ¿Su nombre? Ailín. Ailín. ¿Cuál es su equipo, mi amor? Correspondiente. Uy, qué linda. Ella va a ganar. Qué hermosa. El jurado calificador eligió cinco finalistas. Para luego, la dignidad recaiga en la representante de Tanque Rojo, la señorita Carla E. Reyes. El presidente vitalicio, profesor Carlos Falquez Batallas, colocó la banda consagratoria. También se le entregó un obsequio y un buque de flores por parte de la madrina de deportes saliente. Los mejores equipos uniformados fueron los siguientes. Por la serie B, Giovanni Kimi, Fútbol Club. Por la serie A, Lagartera. El mejor eslogan, Club 10 de septiembre. El juramento deportivo lo realizó Jorge Arcaya, del Club Mata Suegra. Buenas tardes, compañeros deportistas. Juráis defender con honor y lealtad los colores de vuestros equipos. Si así lo hacéis, que la patria y el deporte los premien. Caso contrario, os demanden. La clausura del evento la realizó el vicepresidente de Liga, Francisco Ramírez. Quienes hacemos Liga Deportiva Ciudad de Machala, con nuestro presidente al mando, licenciado Luis Jacome, les agradezco a todos ustedes por haber asistido y darle el realce, ese toque deportivo en esta mañana de este domingo. Esperamos que con lealtad de cada uno que defienden los colores, en la semana que comencemos a hacer los compromisos deportivos, lo hagan con esa lealtad y bondad y cultura deportiva. Señores, damos por clausurado este evento deportivo. Al finalizar, conversamos con varios protagonistas de este evento deportivo. Sí, aquí estamos también participando en este encuentro deportivo aquí de la Liga Barrial. Esperamos aquí seguir colaborando con ellos. Nos han pedido que colaboremos y hemos colaborado con ellos. Sí, por esta vez, primer año recién participando. Estamos participando en otros campeonatos. Este año se nos da la oportunidad de participar aquí en la Serie B. Sí, nosotros este año venimos a participar de esta manera para que toda la gente del barrio Puerto Nuevo pueda estar presente aquí representando con el equipo de nosotros. Así toca, pues de vez en cuando cambiar de equipo de camiseta no nos hace nada mal. Y aquí estamos para darle con todo. Dirigiendo a los muchachos para que hagan deporte, que no estén en los malos vicios. Y los acompañamos, los muchachos, para que cojan un buen rumbo, sean unos hombres de bien. Llevamos tres años participando aquí en el campeonato. Venimos a participar para jugar con los muchachos. Que la suerte nos acompañe este año. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Andy Mantalván, representante del Deportivo Tres Canchas. Es gustoso de participar en lo que hace la Liga Barrial Machala y gustoso de participar año a año conseguido. Así es, todos los años es una tradición nuestra barriada para poder salir. Prácticamente somos fundadores de la Liga Barrial. Desde el 25 de agosto de 1970 hemos desfileado ininterrumpidamente. Y aquí, en familia, disfrutando una mañana deportiva. ¿Y para qué? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, siempre lo sintonizo. Soy fiel, mando siempre mensajes. Algunos no me leen, pero bueno, no importa. Pero ahí estamos, ahí, en la causa deportiva. Eso sí, con la nueva plantilla que tenemos, posiblemente quedemos vicecampeón. Tenemos buena gente, los mejores jugadores, más jugadores que en el año pasado. Posiblemente vamos a dar guerra. Bueno, un saludo para el sacerdote del deporte de parte del equipo Matasuegra. Gracias, muchísimas gracias. Primera vez que vienes tú aquí en lo que es la Liga Ciudad Machala. Sí, primera vez. Muy orgullosa te sientes que con tu equipo haber ganado este certamen. Sí, me siento muy orgullosa y feliz por haber ganado. Y muchísimas gracias. Es mentira eso. Es el nombre nomás que le pusimos los vagos porque hay un grupo de comerciantes ahí de la barriada. ¿No es vago? No, el nombre se le puso por unos muchachos del sector de la Boyacá y Juan Montalvo, que son toditos, son comerciantes ellos, sino que se dan un tiempito para ir a jugar, nada. Y la gente le pusieron los vagos en la Boyacá. En la Serie B están ustedes, ¿no? Sí, en la Serie B. Un saludo para el sacerdote del deporte, de parte de los vagos. Como dirigentes, este año nos animamos a sacar un equipo. Como vos dices, sacamos con el nombre de Nápoles, que es mi negocio, mi peluquería. En su momento tuvimos la gratísima oportunidad de colaborar para la construcción de este complejo barrial en el pedido de un gran hombre y un gran amigo como es Lucho Jacome. Me acuerdo que estuvo el señor periodista Jorge Ramírez y pudimos hacer de este sector un complejo bonito con sus camerinos, con sus canchas, con su graderío y con su iluminación. Ojalá que esto siga adelante. Felicitaciones a la dirigencia de la Liga Ciudad de Machala y gracias por la presencia de ustedes, que los veo siempre. Qué bueno eso, eso motiva a la dirigencia barrial, ¿no? Profesor, pero no solo Liga Machala, como usted dijo, usted está dando diferentes puestos, usted siempre ha apoyado el deporte de la provincia del oro. Porque yo creo que el deporte es como un puente para avanzar, como un mecanismo de servicio, como una acción en la conformación del ser humano, en su niñez, en su juventud. Para Falkei y para todo lo que amamos al deporte, es algo fundamental en la vida de una sociedad. Y por eso en cada actividad deportiva, nuestra lucha ha estado ahí. Sí, fundamos el primer equipo profesional del oro. Recuérdese, en Carmen Mora de Encalada, en un clásico extraordinario como dos octubrinos. Son cosas de la historia que están grabadas en el alma, en el corazón del deporte y del fútbol de la provincia del oro y de Machala. Sí, gracias Robert, gracias a Salteros del Deporte por este espacio, la oportunidad de llegar a la comunidad machaleña, llorense y saludarles, ¿no? Decirles que siempre estamos pendientes de apoyar a Liga Deportiva Ciudad de Machala. Bueno, además que estamos con ellos de hace más de 25 años en calidad de procurador judicial, de síndico. Eso nos permite estar en contacto permanente y pendiente de cada uno de los eventos. Aquí feliz, junto a esta algarabía de Machala. Machala se une todos sus barrios a través del deporte. Todos sabemos que es el deporte lo único que realmente nos da salud, nos da bienestar. Y lo más importante es que construyen la unidad de este pueblo salitroso, que realmente quiere progreso. De tal manera que esto es el primer paso y realmente, así como el tanque rojo, después de muchísimos años, se integra. Así también es de invitar a todos los barrios para que formen parte de esto tan importante que es el deporte. A través del deporte hay más vida. De tal manera que todos invitados a esta fiesta del deporte. Así es, muy buenas tardes. Agradecerles por estar aquí presente en esta inauguración del 49º campeonato de la Liga Progreso de Machala. Como usted lo ha visto, ha sido una inauguración exitosa, se puede decir. ¿Pueden tenerlo, por favor, acá? Ah, han disfrutado bastantes equipos, de los 120 que están inscritos y que van a competir en este año 2019. Yo pienso que, según el presidente de la Comisión de Fútbol, que tuvimos la reunión el día viernes, me parece que creo que va a haber, van a superar la primera fecha. En el sentido, como te dijo anteriormente, hay equipos y clubes que no han entregado todavía la documentación. Y, entonces, yo pienso que a pesar de 15 días, pero todo depende del día martes que tengamos la reunión con el director y, según lo que diga la Comisión de Fútbol, estaremos apoyando a ellos. ¿Bien iniciamos la semana o la siguiente semana? Así es, para la gente de Salción Deporte, muchos saludos para toda esa gente y que están aquí en la puerta abierta del complejo de mi alrededor de Aguilera para que vengan a ver este bonito espectáculo como es el fútbol de la Liga Barrial Ciudad de Machala. Con cámaras de Gastón Aguilar, la colaboración de Yadira Suquilanda y la producción de Robert Masacherroy, Salseros en el Deporte.